Para mí es uno de los más grandes artistas internacionales. Exitoso cantautor, actor, romántico. Todos sus temas románticos están presentes en todo su repertorio. El 27, 28, 29 de octubre se va a presentar en el Hilton, Buenos Aires, con su nuevo espectáculo a nivel mundial, como lo hice yo, la historia de un ídolo que está basado en el repertorio del inolvidable Sandro. ¡Qué grosso! ¡Tremendo! Y me encanta el otro día, porque estuve el otro día con la viuda de Sandro. Me encanta. Bueno, hoy le voy a preguntar algo también de eso. ¡Señoras y señores, canta! Y vamos a charlar un ratito en este cierre con él. Es un lujo, la verdad que es un lujo que nos damos y estoy muy feliz que haya elegido este programa para estar hoy acá. ¡Señoras y señores, canta aquí en vivo! Y este tema que lo amo, ¿eh? Si hace este azul, ya dije me voy, ¿eh? ¡Señores, fuerte el aplauso para presentar a un grande, fuerte el aplauso para presentar y canta aquí el señor Cristian Casterón! Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti, que me cuesta respirar, ¿o será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Boca de llanto, boca de llanto, boca de llanto, mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan, ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando en sus brazos mis besos Si acaso al estar junto a ti, que me cuesta respirar, ¿o será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Boca de llanto, boca de llanto, mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan, ¿qué fue de ti? Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan, ¿qué fue de ti? Es que fue de ti, que fue de ti, que fue de ti. Están llorando estrellas en esta habitación Tocanme de llanto en esta habitación Están llorando estrellas 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 en esta habitación ¡Señores! ¡Bien fuerte el aplauso para el señor Cristian Castro! ¡Un ídolo maestro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Venga acá maestro, bienvenido ¡Bienvenido! Bienvenido a la Argentina Estamos muy contentos de tenerte acá Venga, venga Es un lujo tenerte, de verdad Cuando sabíamos que estabas acá en la Argentina Nos encanta que hayas elegido el programa El amor que... El amor que te tengo es... Yo también Es inmenso, realmente Es inmenso Eres un ídolo para mí Un capo Realmente te adoro ¡Vamos! Has sido siempre el mejor amigo que tengo aquí en Argentina Gracias Marcelo, muchas gracias Te admiro mucho y te quiero mucho Como tipo también, como artista Sos hipertalentoso, de verdad Muchas gracias Y me encanta que hayas venido acá a Argentina Y que vayas a presentar Y vayas a presentar todo el material El homenaje a Sandro Que para nosotros es lo más grande Que hemos tenido acá en Argentina Y que hayas estado con la viuda el otro día Cuando te vi almorzando en unas fotos también Es tremendo eso Realmente emocionante poder hacer a un grande de Argentina Un mexicano lo hace con un corazón tremendo Porque realmente nadie será como Sandro Pero creo que es importante que ahí por allá en México Se entere mucha gente de quién Quién fue Sandro la leyenda Por eso como lo hice yo Porque vamos a hacer una puesta en escena con sinfónica Con coro Muy bonito 27, 28 y 29 de octubre en el Hilton Quiero darte una sorpresa Que te traje una sorpresa muy bonita Mira ¿Tengo las entradas? Son las primeras ¡No! ¡Vamos! ¡Pero te mira! ¡Vamos! En el Salón Pacífico del Hilton ¡No! ¡Me muero! ¡Somos 50! ¿Todos los temas de Sandro vas a hacer? No Sí Todo Sandro Es solamente tributo a Sandro También después vamos a estar en el Teatro Colón En febrero Pero aquí estrenamos las noches en el Hilton Me encanta Y bueno ahí estaba viendo la foto con Olga La mujer de Sandro Que es maravilloso Hermosa Olga la verdad Me vio canelones Canelones conmigo Perfecto Canelones Delicioso No te vayas Ahí está la foto No te vayas por favor Te quiero preguntar Te quiero preguntar algo que nos quedó a todos nosotros ¿Qué pasó? Solamente eso te quiero preguntar ¿Qué pasó? Es un genio ¿Qué pasó? No es un genio Señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Vamos a preguntarle a Cristian ¿Qué ha pasado en su luna de miel? Y quiero por favor que cante un tema más Yo me muero Por Dios Señores Cristian Castro En la Argentina Pampita está enloquecida Te ama Te ama Señores Y las amigas de Pampita Tremendo Una de ellas va a ser la novia de Hoppe a futuro Señores Gracias a los chicos de la tribuna exclusiva y mis amigos de Travel Rap por la pausa Todos los días Acá estamos con Cristian Castro En vivo en nuestro programa Gracias Taxi Allo por trasladar la producción Gracias Biocosmética Excel Vamos a la pausa Ya tengo las entradas para Cristian para el Hilton 27, 27, 28, 29 de octubre Vamos a la pausa Y seguimos charlando con un grande de la música internacional Aquí en nuestro programa Ya volvemos Enseguida seguimos con más El show Al 13 Seguimos con más Seguimos con más Señores Un lujo Uno de los grandes De la música mundial De la música internacional Uno de los latinos más importantes El señor Cristian Castro Acá en la Argentina Preparando el homenaje a Sandro 27, 28, 29 de octubre Un gran espectáculo Como lo hice yo la historia de un ídolo Que está basado en el repertorio De todo el repertorio de Sandro Bueno, antes de preguntarle No le iba a preguntar ahora del tema De la separación Que pasó Un tema más ¿Puede ser un tema más? Por favor ¿Puede ser uno que a mí me gusta? Pero lo cantás conmigo No, no lo canto Yo me quedo un costado Pero te hago todos los bailes Como... Dale, bailás Todo huevo Señores Canta Cristian Castro Este temazo Por Dios Vamos Música Vamos Bailás Acá dale Corre ahí todos los muebles Dale Música Canta Cristian Castro Música 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 Fue una mañana que yo te encontré Azul Y es que este amor Como un milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul Es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul Yo seré Azul Es mi locura Si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás para mí Azul Y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul Y es que este amor es azul Como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me amó el corazón Y es que este amor es azul Como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Así como el lucero de nuestra pasión Y con la lluvia pintada de azul Que me llena de amor Azul Y es que este amor es azul Como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me amó el corazón Es que este amor es azul Como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Y es que este amor es azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me amó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul que me amó el corazón Y es que este amor es azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Tan puro y tan azul que me amó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul como el mar azul Y es que este amor es azul como el mar azul ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Dice la pausa! ¡Nos volvemos señores! ¡Gracias, instrumentaria! ¡Gracias, bruscado! y muchas gracias al estanciero para revisar a la pausa y seguimos con Paz Prendete al 3 Seguimos con Paz Señores, nos vamos a despedir acá con el señor Grecian Castro que ha sido una visita de lujo, explotó este estudio Hacía tiempo que no lo veía explotar así, la gente toda enloquecida 27, 28, 29 de octubre en el Hilton con el gran espectáculo tributo a Santro hoy se ponen en venta en las entradas así que ya lo tienen ahí Lo que pasa es que mi club es el mismo club de Los Nocheros pero no sabía Muy bien, no sabía La pregunta es ¿Te separaste con la luna de miel? Rarísimo, ¿qué pasó? Pero ponme música Ponle algo de música porque va a decir ¿Qué pasó que se separó en la luna de miel? Una música un poco más Bueno, no, mira Lo digo en argentino o en mexicano Si podés en argentino, mejor para... Bueno, no, lo que pasa es que siempre le apuesto al amor siempre le apuesto al amor y precipitadamente siempre me va como de culo No salió, no salió y se dio cuenta ahí No, siempre me va medio mal Me va, me va mal No, así, así No, no es cierto No me fue mal Lo que pasa es que nos precipitamos Apostamos mucho para perder mucho para ganar mucho y perdimos mucho No salió, está bien Sí, no se pudo No salió Se te ve bien igual Y aparte lo hice porque quiero superar tu récord Yo tengo dos divorcios Por eso, ahora yo voy a tener tres Mirá, te superó Está bien Te quiero pedir asesoría Te voy a dar asesoría Te voy a dar asesoría Bueno, por favor En el corte quiero decirte antes que te vayas que Pampita está muy de novia porque vi que la miraste la abrazaste en el corte y todo y te quiero decir Una de las razones por las cuales no funcionó mi matrimonio fue Pampita, la verdad ¿Por qué? ¿Pensabas en ella? Bueno, dije no sé Pampita tal vez algún día Tremendo Pobre Pico Mónaco No, no es tremendo Su novio es uno de los tenistas más conocidos aquí en Argentina Pico Mónaco Y es el que picó en punta Increíble No, la verdad es que yo ya había salido con Moria porque salí con ella Ah, y ahora y ahora te gustaría salir con Pampita Sí, bueno Sí, sí, sí Señores Un gran aplauso para el señor Cristian Castro en esta noche Me encantó tenerte en serio y te voy a ir a ver el King Gracias por venir Es verdad Quiero agradecer mucho porque la verdad estamos haciendo un esfuerzo muy, muy bueno para traerles una puesta en escena lindísima con una sinfónica muy completa 100 personas en el escenario Te vamos a ir a ver Gracias Cristian querido Nos encanta tenerte acá en Argentina porque te queremos mucho Muchas gracias Gracias maestro Buen Y ya tocamos Ya reciben el programa acá con vos Señores con Cristian Castro nos despedimos Hasta mañana a las 10 y media de la noche Gracias señor Ángel Reverito Muchísimas gracias señora Pampita Muchísimas gracias señora Moria Kazan Muchísimas gracias señor Marcelo Polini Muchísimas gracias señor Cristian Castro Maestro Y gracias por acompañarnos Todas las noches aquí en la pantalla Desde mañana a las 10 y media después del éxito de Estrella Estamos acá Nada más gracias Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau